Dime que te llame por la noche, dime que me cueles en tu habitación, dime que me cuentas las verdades, aunque duelan como puñales, conocerte quiero yo. Pídeme una aventura imposible, donde solo seamos tú y yo, dime que me libre de prejuicios, brindar por nosotros mismos, desnudar el corazón. Pídele a mi mano que te suelte la melena, dime que te riegue de ilusión. Amor sin ideales en tiempos de cuarentena, que me metan en la pena, si me quitas la razón. Dime que ensalce mis creencias, dime que apade mi despertador. Dime que me acuñe en tu costado, soñar nunca es demasiado, si estamos solo los dos. Dime que vuelen entre tus dudas, y que tus labios surguen mi pasión. Que busquen lo esencial en la almohada, que la vida se hace larga, si no se le echa valor. Pídele a mi mano que te suelte la melena, dime que te riegue de ilusión. Amor sin ideales en tiempos de cuarentena, que me metan en la pena, si me quitas la razón. Amor sin ideales en tiempos de cuarentena, si me quitas la razón. Olé.